Parade Storm, tercero el 1, The Best Party, cuarto el 2, Olivio Mon, quinto el 3, Revoltoso Best, sexto el 10, Grand Afortunado. El ganador de esta competencia, Faisano, es hijo de Roman Ruller y Faisa. Fue criado en el Aras Vacación, Stud Ríosalado, entrenador Fabián Ayala, jockey Fernando Lema. Carrera ganada por ventaja mínima, del segundo al tercero varios cuerpos, 6, del tercero al cuarto un cuerpo, tiempo empleado, 1 minuto 6, segundos con 85 centésimas. Largaron el premio Inti Yaku. Salen en lucha los competidores, trata de hacer la delantera por el centro de la pista, el número 7, tira medio cuerpo de ventaja sobre el número 1, la tercera ubicación, ganando terreno abierto el 12. En la cuarta colocación, el 6, enfrenta ya la señal indicatoria de los 800 metros. No hay variantes con el 7 en la delantera, dos cuerpos de ventaja sobre el 1 y el 12. En la cuarta ubicación se viene arribando por el lado exterior de la pista, el 5 por el 10, viene corriendo el 4. A varios cuerpos viene avanzando el 2, más abierto lo viene haciendo el 10, por el centro de la pista viene corriendo el 11. A varios cuerpos el 9, desde el fondo el 3 por el 10, el 6. Enfrenta ya la señal indicatoria de los 400 metros, ya prestan a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes con lucha en la delantera, por el lado exterior de la pista el 12, por dentro vuelve la carga el 7. Entre ambos ellos viene corriendo el número 1, más atrás el 5 por el 10, viene atropellando el 2, descuenta los últimos 200 metros para el disco y se trenza la lucha. Cabeza a cabeza por la primera ubicación el 7 con el 12, el 12 con el 7. Pequeña ventaja, tuvo que sofrear el jockey del número 1, último 50 metros para el disco, continúa la lucha, los tramos finales. Por dentro el 7, abierto el 12, más atrás viene corriendo el 1, desde el fondo el 2 y cruzaron el disco. A ganador, 6 pesos con 70, incrementado 7 con 35. A ganador, 6 pesos con 70, incrementado 7 con 25. A ganador, 6 pesos con 70, incrementado 7 con 25.